Bart acaba a todos y Maggie no se queda atrás, todo comenzaría en un día de brujas en donde Drácula le contaba una historia a Maggie de su hermano mayor, el cual le da de comer a Homero un pastel lleno de gusanos, engañaría a su maestra la cual esperaría triste a alguien que nunca llegara, mostrarían la primera vez que Bart tomaría el camino de Homero, pero al final de la historia en una comida familiar Bart se encargaría de eliminar a todos, lo que a Maggie no le gustó ya que antes de que termine de contar la historia lo elimina de una manera muy sutil.